Perfecto, está todo totalmente sellado y comenzamos la prueba. Introducelos aquí dentro las dos. Ahí está. De momento puedo oler lo que es el humo. Esto de aquí es una máscara táctica antigas. El vídeo completo lo podéis encontrar en el canal de YouTube Supervivencia Táctica, en el cual ponemos a prueba este y otro tipo de objetos tácticos.